Bueno, esto se llama Yo Puedo De Miguel y Susa Espero que nos guste mucho No se agüite Échale, compadre Ya podemos descansar Ya descansar Que te enamores de mí Y que se cubran las calles De nieve en abril Yo puedo hacer que se va por la lluvia Que tus ojos cindan Para verte feliz Yo puedo hacer Tu daismar Tu faro medio de la oscura Temperatura con tu cintura Se quiere quemar Yo puedo hacer la locura Que te hace llorar Yo puedo hacer lo que te recuerda el mar Yo puedo hacer el secreto de tu corazón La canción que nunca se escuchó El pupilo que se enamoró Yo puedo hacer el secreto de tu corazón Yo puedo hacer el secreto de tu corazón Yo puedo hacer el secreto de tu corazón Yo puedo hacer la locura Que te hace llorar Que te hace llorar Yo puedo hacer el secreto de tu corazón La canción que nunca se escribió El cumplido que es el amor El cumplido que es el amor